Hola, bienvenidos, yo soy Chabelita y aquí nos encontramos en el aeropuerto ya justo para irnos a México. Aquí estamos de papás luchones con nuestros hijos en los brazos todo el vuelo. Y llegamos aquí a nuestro México lindo y querido, a la playa de Puerto Vallarta. Y aquí mi hijo por primera vez conociendo el mar, fue muy emocionante verlo tan feliz, disfrutando del agua, de la arena. Sin duda va a ser un recuerdo que voy a atesorar por siempre. Aquí estamos desayunando en el hotel, siempre tenían comida súper riquísima, aquí estoy con un menudito. Pues miren, les voy a enseñar aquí el cuarto en donde nos estamos quedando. Aquí es la entrada y luego, luego está un baño. Aquí tiene su... Su pinita. Aquí tenemos una salita y un comedor. Aquí está la cocina. Aquí tenemos un pequeño balcón que da para la alberca. Miren, les presumo esta llaverita que hizo mi hijo en una actividad que había aquí en el hotel para niños. Este... Se me hizo bien bonita. Acá está nuestra habitación. Miren, miren qué vista tenemos aquí. Tenemos... La cama. La camita de la bebé. Acá tenemos el otro baño. Ay, hola. A la infancia. O sea, aquí tenemos el baño, las manos y vamos afuera. Aquí tenemos otro balcón más grande. Hola. Hola. Riquísimo el clima ahorita aquí en Puerto Vallarta. En las noches está lloviendo, pero durante el día está muy rico. Por allá está nuestro hijo con su tía y su abuelito. Vinimos aquí con la familia a pasar unos días. La hemos estado divirtiendo mucho, pasando muy bonito en compañía de la familia. Espero les haya gustado el recorrido por nuestro cuarto. Aquí salimos a turistear un poco por el centro de Puerto Vallarta. Fuimos al famoso mercadito a comprar los recuerdos para llevar a la familia de Michael. Aquí hay mucha gente queriéndose tomar foto en el letrero de Puerto Vallarta con las pinturas muy hermosas. Aquí la famosa parroquia de Puerto Vallarta con la corona hasta arriba. Muy hermosa. ¡Gracias! 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 y ya estamos de regreso en el hotel aquí estoy en el área de la alberca se animaba mucho y ahí se ponían a bailar o hacer ejercicio algunas personas y pues se veía que se la pasaban muy bien y pues bueno aquí disfrutando de este bonito clima en puerto vallarta aquí michael y yo tratando de tomar una buena foto con este hermoso fondo que tenemos que es el mar teniendo aquí un ratito para nosotros ya que mis hijos estaban con su abuelito y sus tíos así que a disfrutar verdad mis hijos felices de que estaba la tele en español porque les gusta más el español que el inglés aunque mi esposo no acepte eso y bueno pues hemos llegado al final de nuestro vídeo muchas gracias por estar aquí por vernos por el apoyo que siempre recibimos de ustedes los queremos mucho y pues nos estamos viendo en el siguiente vídeo